Los caballos negros son, las herraduras son negras, sobre las capas relucen manchas de tinta y de cera. Tienen, por eso no lloran, de plomo las calaveras. Con el alma de Charol vienen por la carretera. Jorobados y nocturnos por donde animan, ordenan, silencios de goma oscura y miedo de fina arena. Pasan, si quieren pasar, y ocultan en la cabeza una vaga astronomía de pistolas inconcretas. ¡Oh ciudad de los gitanos! En las esquinas banderas, la luna y la calabaza, con las guindas en conserva. ¡Oh ciudad de los gitanos! ¿Quién te vio y no te recuerda? Ciudad de dolor y amigple, con las torres de canela. Cuando llegaba la noche, noche que noche, noche era, los gitanos en sus fraguas forjaban soles y flechas. Un caballo mal herido llamaba a todas las puertas, gallos de vidrio cantaban por Jerez de la frontera. El viento vuelve desnudo, la esquina de la sorpresa. En la noche platinoche, noche que noche, noche era. La Virgen y San José perdieron sus castañuelas y buscan a los gitanos para ver si las encuentran. La Virgen viene vestida con un traje de alcaldesa, de papel de chocolate con los collares de almendras. San José mueve los brazos bajo una capa de seda. Detrás va Pedro Domecq con tres sultanes de Persia. La medialuna soñaba un éxtasis de cigüeña. Estandartes y faroles invaden las azoteas. Por los espejos sollozan bailarinas sin caderas. Agua y sombra, sombra y agua, por Jerez de la frontera. Oh, ciudad de los gitanos, en las esquinas banderas, apaga tus verdes luces, que viene la Benemérita. Oh, ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Dejadla lejos del mar, sin peines para sus crenchas. Avanzan de dos en fondo a la ciudad de la fiesta. Un rumor de siempre vivas invade las cartucheras. Avanzan de dos en fondo, doble nocturno de tela. El cielo se les antoja, una vitrina de espuelas. La ciudad libre de miedo multiplicaba sus puertas. Cuarenta guardias civiles entran a saco por ellas. Los relojes se pararon. Y el coñal de las botellas. Se disfrazó de noviembre para no infundir sospechas. Un vuelo de gritos largos se levantó en las veletas. Los sables cortan las brisas que los cascos atropellan. Por las calles de penumbra huyen las gitanas viejas con los caballos dormidos y las orzas de monedas. Por las calles empinadas suben las capas siniestras, dejando detrás fugaces remolinos de tijeras. En el portal de Belén los gitanos se congregan. San José, lleno de heridas, amortaja a una doncella. Tercos fusiles agudos por toda la noche suenan. La Virgen cura a los niños con salidilla de estrella. Pero la guardia civil avanza sembrando hogueras, donde joven y desnuda la imaginación se quema. Rosa la de los Camborio gime sentada en su puerta con sus dos pechos cortados puestos en una bandeja. Y otras muchachas corrían perseguidas por sus trenzas en un aire donde estallan rosas de pólvora negra. Cuando todos los tejados eran surcos en la sierra, el alba meció sus hombros en largo perfil de piedra. Oh ciudad de los gitanos, la guardia civil se aleja por un túnel de silencio mientras las llamas te cercan. Oh ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Que te busquen en mi frente juego de luna y arena. Oh ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Oh ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Oh ciudad de los gitanos y te vio y no te recuerda.